¿Cómo analizamos lo dicho por el presidente ayer, Carlos? Bueno, primero creo que, para mi gusto, estaba dentro de lo esperable, ¿no? Que el presidente hiciera un autoelogio de sus logros económicos de este primer trimestre del año, poniéndolo en un marco de logro histórico, primero, marcándole una épica, estableciendo o dando un parámetro de héroes a sus funcionarios y tratando de marcar un camino de expectativa positiva a la población, a la que le reconoció, digamos, el esfuerzo que está haciendo en el medio del ajuste. Yo, digamos, no imaginaba que fuera a ser algún anuncio particular, efectivamente así fue. Creo que los anuncios más fuertes ahora costarían mucho que se produzcan, como el levantamiento del CEPO, porque Argentina no está en condiciones de hacerlo. Entonces, yo me parece que toda la agenda principal va a seguir siendo lo que pasa en el Congreso con la nueva modalidad de la ley ómnibus. Claro. Ahora, ¿de dónde saca, Farah, esto de poner una imagen de él sentado y estos cuatro patriotas, que así lo llama, Luis Caputo, el presidente del Banco Central? ¿De dónde saca esta postura, de esta imagen así? Sí. Algunos dicen, esto es monárquico. ¿Puede ser? Bueno, sonó un poco a guardias suizos, digamos, de un rey, ¿no? No, claro. Sí, sí. Había cuatro funcionarios de pie y él sentado. Sí. Bueno, ya hubo una escenografía semejante en otro discurso que el presidente dio con el gabinete sentado y cuatro funcionarios de pie. Es medio particular, digamos, y efectivamente suena un poco monárquico, es su estilo. Me parece que sabemos que además él está como muy empeñado en marcar la centralidad de su mando, ¿no? Para diferenciarse de la presidencia de Alberto, que terminó desdibujada en la opinión de la gente. Y en ese sentido yo creo que va a persistir, digamos, en transmitir esa imagen estos cuatro años de gobierno, teniendo en cuenta además que es el presidente políticamente más débil desde el 83. O sea, débil en el sentido de no contar con una legislatura, ¿no? Números en la legislatura. Claro, si no tiene ningún gobernador en un sistema federal, ¿no? Con lo cual, digo, está mucho peor que la situación en la que estuvo Mauricio Macri, que hasta ese momento fue el gobierno parlamentariamente más débil. ¿Y esto qué puede pasar con respecto a esto, al gobierno más débil desde el 83? ¿Cómo puede terminar o transitar este año teniendo en cuenta que hoy se habla de una bisagra con respecto a la marcha en gran parte del país en defensa de la universidad pública? Sí. A ver, primero creo que el gobierno, después del fracaso de la primera ley ómnibus, está más pragmático en diversos aspectos. Está claro que está llevando, digamos, un estilo de negociación distinto, que es más probable que lo acerque a una aprobación, por lo menos en primera instancia en la Cámara de Diputados, que lo que pasó en febrero. Creo que tomó nota de algunas cuestiones, de algunos consejos que le hicieron a algunos de los bloques dialoguistas. Está transitando más serenamente esta negociación. De todas maneras, hasta que no llegue al recinto y finalmente sea aprobado en particular, porque recordemos que la vez pasada logró la aprobación en general, pero después se cayó en la particular, que me parece que está más cerca de esa situación. Ahora, el trámite viene lento, ¿no? Porque aún cuando cierta semana tiene dictamen favorable en comisión, pasa a la Cámara la semana que viene, que es una semana entrecortada por el fin de mayo, hasta que va al Senado y pega a toda la vuelta, yo dudo que tengamos una ley aprobada antes de la fecha del 25 de mayo, donde el presidente planteó esta cuestión del pacto de mayo con los gobernadores. Carlos, buen día. ¿Cómo le va, Horacio Ramírez Verdad? A ver, soy. Yo quiero preguntarle algo puntual sobre el análisis económico que hace el presidente y que insiste con estos datos, puntualmente cuando habla de íbamos camino a una inflación del 17.000%. Eso, digamos, si usted nos ayuda a entender, ¿de dónde lo extrae? ¿Cuáles son los datos que toma? ¿Cuál es la referencia? Bueno, él dice que con la inflación que había mayorista en diciembre, y si él lo anualizaba, le daba una cifra de ese tipo. Creo que no hay ningún economista de las diversas tendencias que asevera eso, ¿no? De hecho, sin ir más lejos, el domingo, en un reportaje que le hicieron a Carlos Melconian, dijo que él nunca había una posibilidad de hiperinflación. El mismo domingo, Carlos Rodríguez, un personaje homosebiológicamente cercano al presidente del SEMA, dijo que tampoco había un escenario de hiperinflación. Pero bueno, creo que el presidente lo agranda la cuestión para mostrar el tamaño de los logros que está presentando. Y políticamente cuando se habla, perdón, cuando se habla del superávit, esto que saca a relucir el presidente, como usted dice, y se pone en discusión sobre su sostenibilidad. ¿Usted qué cree? A ver, está claro, digamos, que no estamos en una situación con unas finanzas normalizadas. Estamos en una situación en donde el gobierno está pateando problemas para adelante. Está dejando de pagar cosas. Y la otra gran pregunta es, ¿hasta qué punto se sostiene socialmente un ajuste en ingresos como los jubilados? Además de, hoy vamos a tener el tema universitario sobre la mesa. Me da la impresión de que eso a la contra de la larga, eso tiene patas cortas. A la contra de la larga eso se termina, digamos, complicando. Pero creo que, además, es verdad que el gobierno puede, digamos, va progresando en la reducción de la inflación, pero existe, pero, digamos, no hay recuperación de ingresos, ¿no? A diferencia de, digo, todas las experiencias positivas de baja inflación, que conocemos todos en el 83 para acá, fueron acompañadas de un boom de consumo, ¿no? El plan austral, la convertibilidad, la recuperación con Lavania como ministro. A mí me parece que si se produce una baja inflación, pero no hay recuperación de consumo, me parece que eso va a tener efectos políticos complicados para el gobierno. ¿Cómo golpea a la sociedad, Carlos, el aumento de los senadores, el aumento del sueldo de Karina Milei, el aumento del sueldo de Adorno y vocero presidencial? ¿Cómo toma la gente esto? ¿Lo ve, lo lee, le preocupa, le es indiferente? No, indiferente no le es. Obviamente, lo que se convirtió, digamos, en noticia más central fue lo de los senadores. Sin lugar a dudas, ¿está por lo otro? Claro, con respecto a lo otro, me parece que en general eso es lo que se está más discutiendo. Creo que no ayuda a nadie, de todas maneras, tal cual han sucedido las cosas. Creo que es lo de los senadores perfectamente en la cifra del presidente para mostrarse como lo distinto a la casta. Insisto, con este punto, en tanto y en cuanto se siguen manteniendo las expectativas más positivas que negativas, en donde pasan los meses y algunas situaciones se empiecen a ver más complicadas, me parece que eso, digamos, el gobierno ahí va a tener que recurrir, digamos, a otras herramientas como para poder seguir sosteniendo cierta expectativa positiva. Bueno, ahora le pregunto, usted en una oportunidad, si mal no recuerdo, dijo que la política de mil leyes divide y reinarás. ¿Qué logra con esto? ¿Qué logra realmente? Porque hoy hay estudiantes con los que hablaba recién de la UNE que lo votaron y que dice que esto está mal, que no puede desfinanciar la universidad pública y son jóvenes que lo votaron. ¿Qué gana con esta jugada de divide y reinarás? Bueno, a ver, primero, él de cara a la opinión pública, como Luis volvió a hacer ayer, digamos, es esta diferencia entre nosotros los argentinos de bien versus la casta, ¿no? Claro. Un clásico de la política. Sí. Un falio, ¿no? Sí. No tiene ninguna gran novedad. A su estilo también lo hizo el kirchnerismo, ¿no? Eso por un lado. Luego, hay que convenir en que, así como él, el presidente, es parlamentariamente débil, también es cierto que no tiene alternativas, o sea, no hay liderazgos opositores de proyección que también tiene, digamos, el sistema político más fragmentado del 83. Unión por la Patria perdió la elección en el ballotage. Y si bien es la primera minoría, tiene una liga de gobernadores más reducida, bastante más reducida, y juntos por el cambio, estalló por el aire, ¿no? Con lo cual, frente a una fragmentación opositora, eso, digamos, en principio, si lo sabe aprovechar, debería facilitarle algo del tránsito político. Hoy hablamos en el pase también de que, en cierta forma, él habla ayer del éxito del dinero y de todas estas cosas, también porque no ha pagado el tema energético, ¿no? ¿Esto es así? Sí, totalmente, sí, 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 con retrasos en los ingresos, el tema jubilatorio, sabemos que es muy importante, programas, digamos, de gobierno que se han paralizado por completo. Absolutamente. ¿Obra pública? La obra pública, ya volví a insistir con el tema de que la obra pública ahora la financian los privados, cosa que todos sabemos, digamos, que eso puede ser en algunos casos de grandes obras, pero nadie, digamos, no hay manera de llevar este progreso a barrios de bajos recursos con un financiamiento privado, esto lo sabemos todos de memoria, lo saben todos los 2.200 ingredientes de la Argentina, saben que eso no es posible. Claro. Entonces, digo, me parece que ahí es utópico, me parece que además, si no se mueve la obra pública local, todos sabemos que eso tiene, de los que tienen mejor impacto sobre la generación de empleo, sobre todo el empleo de menor calidad. Entonces, digo, todo esto está sostenido, digo yo, en los niveles de aprobación que tiene, en el hijo creer, ¿no? Sí. Como en el Mundial de Fútbol. Pero eso no es eterno, claramente en la corta o en la larga, si no se generan expectativas positivas, más allá de que baje la inflación, los problemas políticos van a aparecer, ¿no? ¿Y esto cómo repercute la marcha de hoy? Bueno, eso es un tema importante. Porque algunos hablan de bisagra, ¿no? Explíqueme usted qué sabe más. No, porque, a ver, me parece importante por dos o tres razones. La primera es porque es un tema ultrasensible, que es la educación. Yo creo que en el pacto de mayo que propone el presidente se le critica que está faltando el tema educativo, ¿no? Claro. Es uno de los elementos centrales, una de las grandes expectativas que la sociedad tiene, digo, para volver a crear una senda de progreso social, por un lado. Segundo, que afecta, como usted también lo decía, a una parte del público que en la opción entre el kirchnerismo y mi ley, prefirió mi ley, porque es un público de clase media, no es un público, digamos, pudiente, es un público que tiene que salir a trabajar todos los días. Entonces, eso, digamos, afecta a su propio, parte de su propio público. Y la tercera cuestión es que todos sabemos que la educación pública no arancelada en la Argentina forma parte de su patrimonio cultural. Después, cómo se financia, si hay que mejorarla, después va a haber otro debate, pero me da la impresión de que acá se mete, como le pasó a Adela Rúa en su momento, en el 2001, con el ajuste que quiso hacer López Burfi, y López Burfi duró 15 días como ministro de Economía, sencillamente porque es un sector muy movilizable y que además genera mucha opinión en el resto de la sociedad. Sí. ¿Cómo está la imagen del presidente hoy, Carlos? Bueno, está en un punto de equilibrio entre el positivo y negativo, ¿no? Digo, que no está mal teniendo en cuenta el tamaño del ajuste que hace, pero tampoco, digamos, es... No, no, yo no afirmaría, la sociedad lo está acompañando. Digo, una mitad lo está acompañando, la otra mitad, digamos, está... Son dos países distintos, ¿no? La mitad que no aprueba tiene un valor muy, muy profundo. Y la mitad que aprueba es el hijo crea, ¿no? Es más una cuestión de expectativa que una cuestión de adhesión concreta. Nada, me parece que no podemos esperar una conclusión más firme sobre cómo la opinión pública termina evaluando al presidente. Yo diría antes de mitad de año, probablemente después de las vacaciones de invierno, cuando empiece la segunda parte de agosto en adelante, que además va a ser una parte compleja porque se acaba la liquidación de exportaciones agropecuarias. Entonces, Argentina con esto, todo esto, digamos, el presidente lo sostiene porque hoy, digamos, está pudiendo captar dólares. Pero bueno, ese ciclo en algún momento se termina. Se termina. ¿Alguna pregunta más para Carlos? Bueno, en eso de la imagen positiva, Carlos, quería preguntarle cuánto del, por ejemplo, el antiperonismo histórico que ha tenido el país concentra esa imagen positiva o se confluye en esa imagen positiva de mi ley. ¿Y cuánto de libertarios y de ideas nuevas o de idearios nuevos que se agregan a este nuevo espacio político? Es una buena pregunta. A ver, está claro que buena parte de esa aprobación tiene que ver con el rechazo al villerismo y con el tema de probemos otra cosa porque Alberto y Cristina fracasaron, también fracasó Macri, por lo menos para la mayoría de la sociedad. Entonces, en ese sentido, hay un componente de que no vuelvan los otros. Pero bueno, entre eso y que no hay liderazgos opositores, no importa de qué tipo y color, esa situación por ahora lo favorece al presidente. Claro, ¿por qué no aparece liderazgos, Carlos? No hay nada. Bueno, a ver, primero, cuando uno pierde una elección, tiene que hacer una digestión, una catarsis, y eso lleva a su acuerdo. En el caso de la Unión por la Patria, dentro de todo, tiene la ventaja de ser la primera minoría, en las dos cámaras, y de haber ganado la primera vuelta. Claro. En el caso de Juntos por el Cambio, estación por el aire. Sí, sí. O existir, ¿no? Más allá de la coordinación que tienen los diez gobernadores que estaban en el mismo barco. Entonces, eso, yo diría a Cristina, su liderazgo negastado, no hay, por ahora, alternativas claras dentro de ese espacio. Juntos por el Cambio, no solamente estalló, sino que además Macri también es una figura desgastada de un partido que está complicado porque está medio asociado en el gobierno, para la opinión pública está asociado, aunque formalmente no lo sea, y tampoco hay otras alternativas de figuras que uno pueda visualizar. Me parece que eso va a llevar mucho tiempo. Yo diría que va a ser muy difícil que lo veamos antes de la elección del año que viene. Carlos Farr, ha sido un placer. Muchísimas gracias por atendernos. No, por favor, un placer como siempre. El analista político Carlos Farr, hablando un poco de todo esto, de todo lo dicho por el presidente ayer, y de esto que también va a pasar en la jornada de hoy con todos los medios nacionales, con respecto al tema de la marcha por la educación pública de las universidades. Hay un punto que a mí me hace ruido sobre el tema de la obra pública, y esto de retrotraer, dar vuelta, porque no es que el gobierno desde el punto cero dice no a la obra pública y no contratamos más. No, hay obras contratadas, hay contratos firmados. Es decir, que tarde baja eso podría venir, que seguramente va a pasar, en las denuncias de parte de las empresas para con el Estado. Y eso sería un gasto muy grande del erario público. Claro. Bueno, muy bien. Lo trató de sistema tóxico, ayer hablando de la obra pública y la ayuda a las provincias. Bueno. Y el famoso festival de corrupción, bueno, dicho, es de él, ¿no? O sea, conocidos. La denuncia que hizo Isabel Cocomarola, vamos a hacer una pausita corta, porque hay mucha preocupación con respecto a los choripanes de caballo. Dice que hay un número de personas, importante de personas que habitualmente compras a carne y la revenden a carros de choripanes. O sea, que el choripán de caballo está en los carros. Ay, Dios mío. Bueno, esto será malo, será bueno, será... Bueno, hablemos, hago la pausa y ya vengo.